Más de 110.000 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, regresaron a clases este lunes 7 de agosto para dar inicio al periodo 2023-2024. Es así que para los estudiantes de esta casa de estudios ya concluyeron las vacaciones y ahora comenzarán las carreras para llegar a tiempo a clases, el incremento del transporte público, sobre todo en la zona de ciudad universitaria. De esta manera los estudiantes de nuevo ingreso y los que continúan sus estudios de preparatoria y licenciatura acudieron a los diferentes inmuebles y comenzar así el nuevo periodo escolar. Fue apenas el pasado viernes 4 de agosto cuando la BUAP concluyó la inscripción de más de 35.000 estudiantes de nuevo ingreso de sus programas de nivel medio superior y superior, de los cuales más de 32.000 inicia clase en ese lunes 7 de agosto y el resto en primavera 2024. Este lunes 7 de agosto más de 110.000 estudiantes de preparatoria, licenciatura de semestres y cuatrimestres avanzados y posgrado, entre ellos los de nuevo ingreso, reanudan actividades académicas correspondientes al ciclo escolar otoño 2023. En lo referente al nivel de preparatoria, los estudiantes regresan a las aulas dentro de las seis unidades académicas de la capital, las 21 sedes establecidas al interior del estado, así como en los tres programas de bachillerato y en la preparatoria a distancia. Finalmente, los estudiantes de licenciatura de semestres y cuatrimestres de semestres avanzados, los de nuevo ingreso, reanudan sus estudios en 76 programas educativos que se ofertan en la capital poblana y los 35 de las 20 sedes regionales, entre las que se encuentran San José Chiapa, Tehuacán, Atlixco, Tecamachalco y Zúcar de Matamoros, los Reyes de Juárez, Coetzalán y Chignahuapan. Los estudiantes de posgrado se incorporan a los 102 planes de estudios de la institución. Para STV Puebla, Luis Castillo.